Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. El verdadero carácter de una persona siempre, pero siempre, va a aparecer, se va a manifestar, se va a ser presente solamente en las grandes circunstancias. Nosotros como personas, como seres humanos, estamos dotados de un carácter, de una personalidad muy propia que el Supremo Creador nos ha brindado. Y esa dotación divina de nuestro carácter, de nuestra personalidad, siempre, siempre va a aparecer de una manera auténtica, de una manera genuina. Tal y como el Creador nos la consiguió, va a aparecer solamente en aquellas grandes circunstancias, en aquellos grandes hechos de nuestra vida.